Esto pone de manifiesto un poco la incapacidad que estamos viendo hasta ahora, de que el equipo de gobierno sea capaz de manejar los temas en solitario, que necesitan ayuda. Y por otro lado también que, bueno, que está desde nuestra parte y creemos que desde otro grupo político, esta ayuda se le ha atendido desde el principio. O sea, nosotros nos hemos ofrecido desde un primer momento a echarle un cable lo que necesiten, a colaborar con ellos en cualquier tema.